Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Esther y estoy del canal de Esther in Wonderland. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Espero que estéis fenomenal como siempre. ¿Qué look traigo hoy? A ver, que parezco algo bizarro, parezco una serpiente. Hoy vengo con este look tan estrafalario porque quiero hablaros de tres nuevas fragancias de una casa de perfumería que para mí es muy top, que he incorporado a mi colección hace poco. Dos de ellas las he recibido de regalo de esta casa. No puedo estar más agradecida porque de verdad cada vez que esta casa me envía algo, para mí es como un sueño hecho realidad. La casa es Roya, lo habréis visto en el título, Roja Parfums, Roya Parfums. Cuando fui la primera vez al salón de perfumes de Harrods y vi la tienda de Roya que hay ahí, en la planta sexta creo que es, bueno, todo brilla tanto, todo es como tan lujoso y llamativo que te vuelves un poco loco. Y haber conseguido en mi trayectoria perfumística, digamos, que ahora Roya me envíe perfumes, para mí es como surrealista, de verdad, no puedo estar más feliz. Entonces, dos me las han enviado, gracias, gracias, gracias al equipo de Roya de corazón y una me la he comprado, que además es, creo que a día de hoy el perfume más caro que tengo en mi colección. No me la he comprado a precio completo, la he intercambiado en un grupo de Facebook por cinco perfumes míos, ¿vale? He intercambiado cinco por este. Así son las cosas, así que si queréis saber qué opino de los dos nublazamientos de Roya, Manhattan o de Parfum, Taif Aude o de Parfum y la que me he comprado yo o la que he conseguido yo con mis medios, New Wa, sin más dilación vamos allá y dentro vídeo. Roya Parfums. Blink, blink. Las botellas son como muy ostentosas, no sé, brillantosas, pero también preciosas, he de decir. Estos pendientes que traigo son un poco ese rollo. Es una casa que puede parecer a lo mejor que está sobrevalorada, a mí no me lo parece. A día de hoy todas las fragancias que tengo en mi colección de Roya y la mayoría de las que he probado me parecen espectaculares. Creo que tienen una fineza en su composición, una complejidad de notas, que cuando las olemos está ahí pero no hace esa complejidad de notas que sean difíciles de llevar o picudas o rarunas. Hay algunas como más especiales que otras en cuanto a el tipo de aroma que son, pero todas tienen una elegancia y como un equilibrio de matrícula de honor lujoso que es espectacular. Te la pones en piel y yo no es porque la botella y la casa sea lujosa que lo es, es que las fragancias y el líquido que hay dentro me parecen de 10 en la mayoría de los casos. Así que vamos a ver qué opino de estos dos nuevos lanzamientos y de la que he conseguido yo misma, que vale un riñón pero que bueno, es una preciosidad. Os tenía que hablar de ella. Voy a empezar con las dos que me han enviado y voy a ir de categoría de precio más baja porque dentro de Roya hay muchas categorías de precio. A ver, nunca os va a costar un perfume de Roya 50 euros, pero tenéis formatos más pequeños, tenéis alguna que están por 200, 200 y algo y de ahí pues la cosa se va hasta los, no sé, 3.000. Muy loco todo. Vamos a empezar por la más asequible que creo que es un perfume maravilloso que acaban de lanzar y que es una fragancia muy fácil de llevar pero exquisita, exquisita en su aroma. Y os hablo de esta de aquí, Manhattan, el Eau de Parfum. Así es la caja, aquí tenemos el edificio Chrysler de Nueva York, todo muy new yorkino y al abrir la caja pues aparece esta maravilla de botella. Voy a sacarla para que la veáis bien. Manhattan, el Eau de Parfum. Me encanta la placa en blanco con los detalles dorados, el tapón muy roya, de brillantes así en blanquito. Es una preciosidad de botella. Y este perfume creo que es de estos tres el más fácil de gustar a todo el mundo. Es una fragancia... Casi se me ha gastado, Dios mío, Esther. Ha pasado una cosa en mi vida hace muy poco y es que mi abuelita ha fallecido. Entonces hoy estoy, que es el día de después, grabando esto. No lo quería decir pero es que me sale un poco. Estoy, pues estoy evidentemente triste pero he intentado ponerme mis mejores galas, mis labios rojos y sacar estas fragancias tan maravillosas para alegrarme un poco el día. Te quiero abuela vaquita, allá donde estés, en las estrellas. Y no voy a llorar, ¿vale? Que ya llevo toda la mañana llorando y no me apetece. Esta casa de perfumes para mí tiene también un punto clásico y de, como os digo, elegancia, sofisticación. Que muchas veces me recuerdan más que a hombres, a mujeres elegantes de mi familia y del pasado. Y mi abuela sin duda era una de ellas. Así que bueno, estoy tritona, es de entender, pero es ley de vida, ¿no? Tenía 93 años y ha tenido una vida maravillosa. Eso es lo que tenemos que recordar. Esta fragancia es que cuando el abuelo me da ganas de abrazar. Me da ganas de acurrucarme al lado de una persona a la que quiero. Me recuerda a Brecht, me recuerda a Brecht. Y quizás un poco también a mi padre. Es un perfume que es unisex, pero me recuerda a abrazar a hombres maravillosos de mi vida. Y es un perfume que si os gusta Jazz Club de Mesón Margiela, no es el mismo aroma, pero tiene esa misma sensación, como os digo, abrazable, envolvente, sensual, adictiva, que tiene Jazz Club. Esta para mí es una versión como mucho más lujosa y sofisticada en su composición. Y no es igual, pero son dos aromas que para mí son pues muy reconfortantes. ¿Qué tenemos en este Manhattan? Y por cierto, decir rápidamente que esta que tengo yo es el Eau de Parfum y salió hace unos meses, hace un año, la versión Parfum de este aroma, que era una edición limitada y hubo un poco de controversia al respecto. Y Roja ha sacado ahora la versión Eau de Parfum, porque parece ser que el Parfum, la primera, triunfó bastante y pues hay mucha gente que la pedía, ¿no? Entonces esta yo creo que la diferencia que tiene que tener, no he probado el Parfum, pero es posiblemente que no sea tan, 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 tan potente. Este es un perfume que os lo diré ya, de los tres para mí es el que menos proyecta y el que menos, no sé si si Jazz, tiene si Jazz, porque cuando abrazas a la persona que lo lleva lo hueles y te sientes de cine. Pero no es un perfume beast mode ni proyectón loco, pero sí que tiene buena duración. A mí me dura unas 7-8 horas en piel, con lo cual creo que tiene ese punto muy bonito de que no se separa de ti y de que te arropa a lo largo de todo el día. ¿Qué tenemos aquí? Para mí es una fragancia ámbar especiada sobre todo y con tabaco. Esas son como las notas principales. Tiene un punto de coco que le da también, para mí, un toque reconfortante, unisex, muy guay. Y luego una vainilla como con canela, que le da ese aroma de estar en una casa de personas a las que quieres, de verdad. Es que me recuerda a mi padre, me recuerda a mi marido. Y podría recordarme también a un buen amigo o a una buena amiga. Es un aroma amoroso, pero sensual y elegante. Y como os digo, muy fácil de llevar, porque no es una mesa de proyección, lo veo fácil de gustar. Y quizás de los tres es el más, más appealing, ¿no? Como se dice, o perfume que agrada a las masas. ¡Oh, huele muy bien! Tiene un aroma que de verdad, mmm, mmm, abrazo. Las fragancias de Roya son mega complejas, así que os puedo hablar rápidamente de las notas que lleva. Pero es un perfume que sobre todo, quedaros con una especie de ámbar con tabaco, especiadito, canela, un punto de pimienta suave. Y en el fondo, vainilla con un toque de coco cremosito, abrazable. Pero sin ser demasiado dulce y siempre siendo elegante, que es la maravilla de estos perfumes. El mist que tienen es un mist fino, fino, como ningún otro. De verdad creo que es de mis sprays o de mis mists favoritos, el de la botella de Roya. Y esa sensación de lujo y de delicadeza y de fineza, también está presente en este aroma y en los tres que vamos a ver hoy. Yo creo que en todas las creaciones de esta casa en general. Es una fragancia que tiene incluso, estoy mirando las notas ahora, ¿vale? Estoy haciendo trampa porque tiene tantas que es que es imposible saberlas todas. Tiene incluso notas aromáticas, lavanda, albahaca, limón, bergamota, pero no son demasiado evidentes. Más que nada le dan como cierta luz al perfume y ese punto fácil de llevar. Luego tenemos coco, jazmín, heliotropo, rosa, violeta, tabaco, pino, vetiver, vainilla, canela, clavo de olor, pachulí, jengibre, pimienta rosa, almizcle, musgo de roble, benjui y cedro. Una locura de notas, pero quedaros sobre todo con esa sensación elegantísima y muy abrazable. De ámbar, tabaco, vainilla, canela, especias, olor a persona a la que queréis, cuando la estáis abrazando. Y aunque parezca a lo mejor más masculina por sus notas, chicas, yo creo que es muy unisex. Si ocultan este tipo de perfumes, la tenéis que probar también. Ah, y a nivel de precio, como os he dicho, es de las más asequibles de esta casa, que no también es guay, porque es un perfume al que creo que podéis sacarle muchísimo partido por lo fácil que es de llevar y lo gustoso que es. Que sabemos todos que no es una casa barata, pero esta la veo preciosa. Y sobre todo, muy fácil y muy gustosa, sin perder la elegancia y la maestría en la composición y en la mezcla característica de esta casa de perfumes. Y la siguiente que me han mandado, que de verdad no me lo puedo creer, es, oh, no sé, una maravilla quizás. No es mi favorita de las dos, esta la veo como más compleja en su aroma, pero a lo mejor también quizás más difícil de gustar a todo el mundo, con lo cual esta probarla antes, por favor. Esta es Taif Aout, evidentemente de roya. Y vamos a abrir la caja sin que esto... ¡Ah! Se caiga, por Dios. Aquí la tenemos, qué bonita es la botella. Mismo diseño que Manhattan, solo que aquí la placa es la dorada, con el nombre de la casa, roya, Taif Aout, y aquí los brillantitos. Y este líquido, este jugo, es un poco más oscuro de color, ¿lo veis? Que el anterior. Taif Aout, claramente es una fragancia de rosa de Taif. Y Ud, como su nombre indica, que para mí las fracancias de rosa y Ud han sido siempre de mis favoritas. Y me encantan, soy muy fan de ese acorde. Se ha hecho mucho en perfumería, hay gente que puede decir que no es original, pero os aseguro que esta es una versión de un perfume de rosa yud, distinto, muy único. No me recuerda a ningún otro que haya probado y tiene ese punto roya diferente que vamos a ver ahora. Me ha dado a mí gracias las reseñas de este perfume porque son bastante variopintas. Hay gente que dice que es más femenina, gente que dice que es mucho más masculina, yo la veo muy unisex. Y este es un perfume muy potente en mi piel. Tiene una duración de 8 o 10 horas y tiene un sillage muy notable. Me la he puesto varias veces y todas las veces que me la he puesto me han llegado cumplidos, pero sí que creo que por las características del aroma en sí no es un perfume a lo mejor, para todo el mundo. Y otra cosa, esta fragancia, si no me equivoco, era exclusiva para la tienda o el almacén Fortune & Mason en Londres. Fortune & Mason. Y ahora creo que la han sacado de ahí, ya no es colaboración con ellos y la han metido en el lineal fijo de roya. Espectacular. Esta me parece espectacular. De verdad. Tiene una salida que alguna gente le ha echado para atrás porque lleva aldeídos. ¿En qué momento? Por Dios, si los aldeídos son maravillosos. Maravillosos. A mí me encantan. O sea, tienen esa perfecencia, ese punto vintage, clásico, maravilloso. Mi abuela fue la que llevaba Chanel número 5, que yo digo esta frase, hay una nueva estrella en el cielo y huele a Chanel número 5 en honor a mi abuelita, que seguro que allá donde esté tiene ese aroma ahora mismo. Y el amor que tengo ahora por ser el número 5 no es normal. Y yo amo a los aldeídos. Aquí están presentes en la salida y le dan ese punto clásico maravilloso. Pero no creo que sea una fragancia excesivamente aldeídica. Rápidamente se va tornando entre un oud con rosa y con especias muy especial. Tiene clavo de olor, que es bastante perceptible. Un toque suave de incienso. Y luego resinas, un punto de vainilla cálido y un oud que está bastante presente. No lo veo una fragancia solo de rosa. Como he visto en otras reseñas, yo el oud lo percibo y le da un punto ligeramente animal, suavecito, pero sin perder la elegancia de roya. Porque es que eso está ahí que me encanta. Creo que es lo que la eleva a otra dimensión. Tiene un oud para mí más perceptible que por ejemplo en Amber Oud, que es otro perfume de roya que es de mis favoritos, por no decir mi favorito con el siguiente que os voy a enseñar ahora después. Pero no pierde ese punto luminoso, aldeídico, esa parte floral muy lujosa. Y si os gustan las fragancias de rosa, y queréis una diferente y sofisticada a rabiar, esta también os la recomiendo mucho que la probéis. Yo la veo, como os digo, muy unisex y de hecho incluso diría que si sois chicas que no estáis acostumbradas a los perfumes con oud, probablemente de primeras quizás se vaya un poco más al lado masculino. No lo sé, no lo sé. A mí es mía, me la ha quedado yo, no se la va a quedar break. Es un tipo de aroma que ha quedado mucho conmigo, aldeídico, floral, oud. Pero ya os digo, el oud se percibe, con lo cual probadlo en piel y a ver qué opináis. Noticas. ¿Qué noticas tenemos aquí? En la salida, aldeídos y bergamota. En el corazón, casís o grosellero negro, clavo de olor, ylanguilang, geranio, jazmín y rosa de taiz. Que aquí, la rosa se percibe, pero no es una rosa como en toda tu cara, que si no gusta la rosa, a lo mejor no vaya a gustar. Está equilibrado con esas otras flores y no es demasiado punzante. En el siguiente perfume que vamos a ver, percibo más rosa, para que lo sepáis. Y en la base tenemos almizquele, patchouli, incienso, madera de oud, benjui, vainilla y lábano. Es súper bonita, es súper elegante. Me imagino con este perfume yendo a una fiesta, con un vestidazo, o si sois hombres, con un traje precioso, dándolo todo. Tiene misterio, tiene sensualidad y una elegancia y una especie de punto, no oscuro, pero ya os digo, con ese oud un poco más suavemente animal, misterioso, intrigante, muy guay. Y esta duración muy buena y proyección buenísima también. Y terminamos con quizás la joya de la corona de este vídeo, que es un perfume que lleva en mi lista de deseos, pues yo creo que desde la primera vez que lo probé, pero que nunca se me pasó por la cabeza comprármelo porque vale mil euros, o sea, lo que es comprarte la botellica de este perfume. Entonces, esto es una locura, quedaros si os gusta la perfumería y sois unos locos como a mí y si podéis probarlo, probarlo. Si vais a Londres, ir a Hallrots, ir a la sección de roya, probarlos todos, pero este, y si os locura, comprarlo a ciegas y comprarlo, pues yo qué sé, pensarlo también porque es muy caro, o sea, las cosas como son. Como os he dicho, yo lo conseguí intercambiar en un grupo de Facebook con un amigo además, con otra fragancia de mi colección que no utilizaba tanto y pues oye, veré feliz porque me deshago de cinco perfumes y me quedo con uno que es menos espacio en el arpario y yo pues creo que también feliz porque si no, jamás habría yo comprado este perfume por mí misma, vale, las cosas como son. Y la última fragancia de este vídeo, como he dicho antes, es esta belleza, Newa, que tiene aquí este dragón tan maravilloso y que tiene la botella pues quizá la más bonita de roya de mi colección hasta la fecha porque tiene un tapón rojo y yo soy pues amante de lo rojo y lo sabéis. No les he quitado todavía ninguna el plastiquito que llevan aquí todas para proteger la placa metálica porque... pues porque no, porque no quiero que se me estrope y mirad esto, por Dios, cómo puede ser tan bonita esta botella. Preciosidad absoluta. Y esta fragancia, podría ponerme este perfume todos los días de mi vida a todas horas y ser feliz y no necesitar nada más. Pero no lo voy a hacer porque vale un ojo de la cara o dos. Aún así estoy loca de la vida y últimamente me lo pongo para dormir. Es una auténtica belleza de perfume que yo creo que aunque no quería pues se va a ir a el top 10 de mi colección y no quiero porque es muy caro pero es espectacular. Es una rosa con almizcle, un punto de comino que le da pues otra dimensión. Esta fragancia si no me equivoco se reformuló en 2015 y la versión anterior tenía muchísimo más comino que a mucha gente le echaba para atrás porque el comino a veces se asocia con el olor a sudor o a transpiración corporal y en esta versión por lo que he entendido han bajado el comino y subido un poco más la parte frutal, floral, almizclera. Aún así yo sí que le noto un ligero punto de comino que le da como otro grado de complejidad, otra magia pero sin ser sucia. Es un perfume limpio y elegante pero muy complejo también aunque no lo parezca de primeras es muy complejo. En cuanto a complejidad yo diría que van también en el orden que las he puesto y primero Manhattan luego Daifawood y luego quizás Niua. Tiene muchas facetas. Es uno de los aromas también más sedosos que he probado en mi vida. Seda, seda, seda sobre la piel, elegancia a otro nivel. Niua es una diosa china que se supone que creó el mundo o algo así si no me equivoco igual me estoy equivocando y hace honor a esa diosa. Roya se refiere a este perfume como el elixir de los dioses y tiene un refinamiento que me atrevo a decir que está a ese nivel sin duda. Como os digo sedosa pero también con un punto cremosito suave delicado al tacto de la piel gracias a la vainilla a las resinas y al sándalo que lleva haciendo que sea una de las experiencias perfumísticas más impresionantes y lujosas que yo he experimentado jamás. Y encima es una fragancia limpia fácil de ponerte pero que te hace sentir increíblemente bien y ya os digo o sea wow es que me la pongo y me siento de oro. Aparte de las rosas también tenemos aquí flores blancas y es que es una belleza el punto frutal en la salida se lo da una nota de pomelo súper jugosa que le da pues también luz alegría de alguna manera es una maravilla es una maravilla de perfume yo me tiene loca me tiene loca además tiene no está el tapón que lo pierdo una duración buenísima en piel 10 horas para el tipo de aroma que es limpio floral cremosito almizclero creo que está súper bien y una proyección y un sillaz también muy notable es un perfume que solo puedo imaginarme que traiga cumplidos por la maravilla de aroma que es y de momento es que lo tengo solo dos semanas así que me lo he puesto sobre todo para estar por casa pero cuando empiezo a sacarlo a la calle en primavera sobre todo esto creo que va a ser fantasía qué belleza este por el tipo de aroma que es quizás podríamos decir que a lo mejor es más hacia el lado femenino puede ser yo creo que al final como sabéis los perfumes no tienen género y esto tanto en piel de hombre como en piel de mujer es un sueño es un sueño es lujo es belleza es refinamiento perfumístico es una locura lo que vale pero mirad lo que digo creo que merece la pena ¿qué estoy diciendo? precioso probarlo por lo menos vamos a ver qué notas lleva Inua creo que es la que menos notas lleva de las tres que os enseño hoy por lo menos declaradas pero para mí sobre todo cuando va evolucionando en piel y cuando va secando tiene facetas que la hacen muy compleja a pesar de ser fácil de llevar y de disfrutarla a tope pero tiene varios giros es que es muy bonita muy bonita aquí tenemos en la salida bergamota y ese pomelo o toronja en el corazón rosa de mayo fantástica una rosa roja fresca natural bellísima tenemos también flor de azar del naranjo y jazmín que le dan un punto floral blanco ligeramente sensual muy bonito muy bonito luminoso y en el fondo tenemos sándalo nota cremosa vainilla benjui bálsamo del perú y luego esa parte especiada no muy sucia pero que le dan otra dimensión a este aroma y que le hacen mucho más interesante que son la pimienta el comino y el clavo de olor de nuevo el clavo de olor como en taifaud un sueño me parece un sueño y creo que es un perfume que si tuviera que elegir uno para llevar el resto de mi vida pues podría ser este a lo mejor por lo fácil versátil la calidad lo que me hace sentir cómo evoluciona los giros que tiene es una auténtica belleza Neewa de Roya Parfums y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí esta reseña de estas tres nuevas fragancias que estoy feliz de tener en mi armario de perfumes en mi colección de verdad a mí me encanta esta casa hay mucha gente que dice que está sobrevalorada pero yo de momento lo que he probado me parece top estuve en Londres hace poco lo visteis en un blog y ahí tienen una colección especial de Roya que se llama Pierre de Belay o Pierre de Valet algo así que solamente está a la venta en Roya Online y en Harrods en el córner o en la tienda de Roya en los almacenes Harrods de Londres y ahí había una creo que era el número uno la botella negra dejo una foto por aquí que también era una fragancia de rosa yud con muchos elementos como especiales y diferentes que bueno me pareció espectacular me enamoró también a ver si algún día cae no lo sé o en Vega ya veremos en cualquier caso ¿le os ha gustado? contadme por favor si habéis probado alguna de estas si os ha llamado la atención alguna si habéis probado Newa y os parece tan bella como a mí o si pensáis que es una locura y que está sobrevalorada y que no vale lo que cuesta ¿me gustará saberlo? opinéis lo que opinéis déjadme en los comentarios en cuanto a Manhattan y a Taifahud también decidme si las habéis probado o si os apetecería probarlas y si tenéis algún rollo en vuestra colección yo aparte de estas tres y de Newa que me ha robado el corazón otra que para mí es favoritísima es Amberwood creo que es la rosa ambarada más sedosa que he olido en mi vida y me hace sentir también como una reina espectacular así que nada estaré siempre deseando saber qué novedades nos trae esta casa las botellas son un sueño y aquí me despido chiqués no me quiero enrollar más voy a continuar mi día que esta mañana no ha sido fácil pero me he puesto este look todo alternativo y estos labios para alegrarme he sacado mis joyas perfumiles también para que salga el sol en un día gris y nada más que mucho amor para todos que recordar que lo más importante de la vida es ser feliz y querer a los que están a tu alrededor y que estoy diciendo me gusta un picazo pero es que es así es verdad me da igual todo así que hacerlo yo intentaré siempre traeros positividad positivismo y amor por las fragancias por aquí en este canal y por todas las cosas bonitas que me gustan en la vida y nada más aquí me despido que tengáis un día genial y os veo como siempre dentro de muy poco en el próximo vídeo un besazo enorme adiós